Cuba, que viva Cuba, Cuba para siempre Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba para siempre Cuba, Cuba, que viva Cuba Cuba para siempre Y Malicuón, La Jabara de la Cuba Cuba para siempre Cuba, que viva siempre Cuba Cuba para siempre Y Malicuón, Cuba para siempre La Plaza Cuba para siempre Santiago Cuba libre, Cuba libre. Cuba libre para siempre, que viva Cuba. Cuba libre, Cuba libre, que viva Cuba, Cuba. ¡Cuba para siempre! ¡Cuba, Cuba Libre!